de lo que es este hombre diciéndole al guardacostas, el capitán, el cretino también, diciéndole al guardacostas que él estaba en el barco y que él no sabía cuánta gente estaba. Cómo se cayó, pobre hombre. Sí, que se cayó en la lancha de casualidad. Sí, de casualidad en la lancha y terminó en la costa. Qué suerte que tuvo. Ok, pero entonces, Emiliano, estabas tú diciendo que tú no crees nada de esto que se está haciendo. Bueno, no, yo lo que digo es que desde que empezó, desde que existe el hombre y tiene el uso de la razón, ha predicho el final del mundo, el final de la existencia, el final de eso, y algún día alguien tendrá la razón y algún día alguien tendrá la razón. Pero se ha dicho tantas veces ya que, bueno, alguien tendrá la razón. Nada existe para siempre. Todos los planetas tienen y todas las estrellas tienen vida y terminan, entonces uno tendrá la razón. Pero acá se está hablando del fin del planeta o del fin de la existencia humana, porque son dos cosas diferentes. Porque el planeta puede continuar y los humanos no. El planeta algún día estornudará y no se desechará. Pero yo me digo una cosa, porque todo el mundo predice, todo el mundo viene con esto de la guerra de Irán y toda la cosa esa. Ah, sí, porque dijo que iba a haber un holocausto nuclear. Sí, todo el holocausto eso. Lo que yo me pregunto, si sabemos tanto o si predecimos tanto, los sitios vienen a visitarnos, la cosa no se rompe, el Titanic y todo esto, ¿por qué no hacemos nada para evitarlo? Si se sabía tanto de este barco, que había un ITI, que la botella no se rompía, la foto del Titanic, ¿por qué alguien dijo no, no sale, el barco no sale, la gente no sube? Porque nadie ha probado eso, ¿no? Nunca se ha probado que no se puede probar con un tubo de ensayo o con un multímetro. Pero mira, por lo que él decía, me recordó algo. Ahí tú tienes el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan coincide con la mayor parte de los profetas, pero me recordé lo siguiente. No, no, pero... Hay un apócrifo del Antiguo Testamento que es el libro de No, no las claves de No, nada más parecido. Y plantea para estos tiempos, sin decirse cuánto, lo mismo. No, no, pero antes de desviarte hacia ahí, lo que dijo Pisi, que es muy válido, es, ¿por qué, si, si, no se rompe la botella? Y vemos el video que la gente dice, ¡uh! Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, personalmente, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y lo has hecho? Sí. Mil veces, igualito le pasa a la humanidad. Pero no siempre me sale mal, hay muchas veces que me dicen, no hagas esto, no hagas esto, cuando lo hago me sale perfecto. Sí, pero, pero, entonces, ¿qué hago? ¿A qué le creo? A tu corazón, a tu percepción. Y no le ha pasado nada al barco. Exacto. El del Titanic, pero fíjate, el del Titanic, que en 1912, que terminó de construirse el 10 de abril, y se cayó el 15, tampoco se les ocurrió. Pero las cosas se hacen por estadísticas, es decir, si hay 20 botellas y 10. Y nueve se rompen, y una no, entonces... Vamos a ver este video, porque fíjate, en el momento que tiran la botella, que pienso yo, que debieron haberlo parado, la gente mira la reacción. Vamos a escuchar el audio. O sea, la gente... O escucha la reacción de todos, ahorita que no... Claro, evidentemente, evidentemente, no podemos ser tan infantiles de creer que porque la botella no se rompió, se hundió el barco. O sea, no podemos ser tan bobos. No podemos ser, además, más objetivos de decir la realidad, hay una sola realidad, que el que iba manejando era un imbécil. Simplemente, ¿por qué tenemos que echarle la culpa a la foto con un instig? ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a la botella, al pitán, a todas las cosas? Hay muchas causas por las cuales se produjo esto, muchas causas, y no estamos entrando en las causas. Bueno, la ley ya tiene un perfil de la persona. Estamos hablando de las señales. Hay personas que ven las señales y otras personas que no. Hay mil señales que dijeron, este barco va a tener problemas. Ayer habló la novia de 25 años. Estaba con él tomándose tragos en el bar. Yo lo único que sí te puedo decir, mirando el perfil psicológico de este Francesco Esquetino, o como dijiste tú, Esquetino, o como dijiste tú, Esquetino. Bueno, yo dije eso, pero... Me pareció muy buena el nombre. Y además, 15 años nada más, involuntary manslaughter, que es homicidio involuntario, con toda esa... No puede ser, porque hay gente que no murió mucho, pero murieron mucho. Este señor tenía un perfil, y ese perfil es la adicción a las imprudencias. Era una persona que no era la primera vez, muchas veces, en el poco tiempo, porque es un hombre bien joven, creo que tiene 52 años, o algo así. 52, estaba adicto a las imprudencias, pero no alcanza con eso. Agarraba su barco como capitán, y se acercaba demasiado a las costas, y hacía peligrar... Lo habría hecho varias veces, es lo que dijo, sí, lo había hecho. Mira, 14 años antes de que se hundiera el Titanic, un señor de nombre Morgan Robertson soñó con algo que sucedió 14 años después. Él escribió un libro que se llamaba algo así como que el Titán se hunde, no sé qué, y luego el hundimiento del Titanic, el señor se hace famoso porque el libro lo republican, y coincide con mil detalles. O sea, ese señor recibió una señal... Yo me soñé que me ganaba la lota como cinco veces, ¿y tú me ves ganando la lota? No, todavía estoy esperando, todavía estoy esperando que me llegue un billete. Una cosa son deseos que tú tengas, y otra cosa son... No, eso fue un sueño, yo me levanté y soñé, o sea, no fue un deseo, fue un sueño. María, las dos cosas son ciertas, estoy de acuerdo con él y con él, ¿por qué motivo? En el siguiente se estudia, además, el determinismo causal. Tal cosa determina y tales factores o variantes son independientes. El factor aquí fue el factor humano. Humano, responsabilidad. Pero, perdón, un momentico. Cuando la persona sueña, cuando la persona está en hipnosis, cierta cosa, manas, se separa el cerebro. Pero fíjate, pero fíjate. El futuro, ese hombre, ese hombre estaba con una muchachita que no era su esposa, que no estaba en la lista como tripulación. Él la llevó de invitada, entonces él estaba tomando con ella. El hombre mismo de esa isla Chiglio, que eran los padres de uno de los principales cocineros, dice que él era un fanfarrón. Claro, pero no estamos hablando de las causas o estamos hablando de las señales. Bueno, a ver, ¿cuál es la responsable de lo que pasó? Lo único así que fuera lo paranormal, que se ha hablado de eso, es el psicólogo Carl Jung, que hablaba de los sueños. Y no es la premonición de que tú sabes de lo que va a pasar, sino es del mundo inconsciente. Que a veces a ti te pasa algo en lo consciente, pero tú no le estás haciendo caso en ese momento y eso te vuelve un sueño, algo de eso. Pero no es porque tú puedes predecir el futuro, ni eso es lo que va a pasar. Es simplemente porque hay algo que no captaste cuando estabas consciente y se te quedó en el subconsciente. Pero es todo casualidad lo que pasó, o sea, lo de la botella. Si él no se va a dar el trago con la muchachita, bueno. Pero yo te digo una cosa, este señor, Francesco Schettini, era una persona que tiene una conducta adictiva compulsiva y obviamente es una persona mentirosa porque hemos visto que es un mitómano. Hemos escuchado que el capitán de Puerto le decía, regresa, no seas imprudente, no seas irresponsable, cuántas personas hay. Y ahora él miente. Vamos a escuchar la llamada porque ahí lo que dice Carl Ligia es totalmente cierto, es un mitómano mentiroso total. Irresponsable y cobarde. Con el guardacostas. ¿Qué está pasando, comandante? Los coales coordinados y los coales. ¿Qué está coordinándole? Vado a bordo, mi coordino i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non lo estoy rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, 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 si estoy andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va? Si estoy andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandonona nave. Adesso comando io. Lei vado a bordo. E' chiaro? Comandante. ¿No me sientes? Estoy andando a bordo. ¡Grada! Mi chiami immediatamente a bordo, c'è el mio aerosoccurritore lì. ¿Dónde está el aerosoccurritore? El mio aerosoccurritore está a prua. ¡Avanti! Ci son ya dei cadaveri, Schettino. ¡Avanti! ¿Cuántos cadaveres hay que hacer? No lo sé, uno lo sé, uno lo ha sentido. ¿Me lo devi decir a ver cuántos son? ¡Criso! ¿Toma, ti rende cuenta que es buio, porque aquí no vemos nada? ¿Es que quiere dormir a casa, Schettino? ¿Es buio, quiere dormir a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. ¡Avanti! ¡Somos andati! ¡Somos andati in seconda! ¡Come? ¡Somos andati in seconda! Salite tutte e due allora. ¡Tutte e due! ¡Come si chiama il secondo! ¡Come si chiama il secondo! ¡Dimitri! ¡Dimitri cosa? ¡Dimitri Cristiti! ¡Va a ver! ¡Lei! ¡E' il suo secondo salite a bordo! ¡Ora! ¡E' chiaro! ¡Come si chiama! ¡Yo voglio salire a bordo! ¡Va a bordo! ¡E' mi viene a dire! ¡E' mi viene subito a dire! ¡Cuante persone ci sono! ¡Va bene comandante! ¡Cada! ¡Subito! Le pregunta cuántas personas ci sono, cuántas personas hay y él no sabe y le pregunta al guardacostas que le diga cuántos muertos. Ese hombre tenía que estar un poquito borracho. Por eso te digo, es una persona totalmente cobarde, irresponsable y sobre todo mentiroso. Pero yo creo que estaba bajo los efectos de algo. Yo no sé por qué no la contrataron ahí en Costa para que le diera el perfil antes de subirlo al barco, porque la verdad que ahora le echan toda esta cosa. Pienso que se le debe de hacer. Por favor, señores. Pero antes de que salga ahí, obviamente... Un borrachón, estaba entretenido. Tiene pruebas psicológicas. Son personas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!